Ténganle miedo a Merino, cuando se risque el sombrero Trae en la lista un teniente, va a coleccionar su fuero Porque es como los coyotes, árboludo y traicionero Bajaron dos avionetas, en las llanuras del lobo Merino fue a recibirlas, porque era grande el negocio Y había tratado al teniente, el mismo les dañó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi escriti hueso Esta no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Es escupe muerte a distancia, todo depende del dedo En dólares son millones, eso a mi me vale madre Pero cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdono a nadie Se subió a su camioneta, se tomó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo encontró en el camino Le dio catorce balazos, que perro dulce vio merino Por eso no tengo amigos, prefiero mi escriti hueso Esta no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Es escupe muerte a distancia, todo depende del dedo Oh 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 Gracias.